Para mí no es nada fácil cantar, fui a amar Nuevamente te soñé Sigo preguntándome por qué me diste Justo en el momento en que yo te deseo ¿Por qué me diste? Nuevamente te soñé Sigo preguntándome por qué me diste Justo en el momento en que yo te abrazé Dándome por qué me diste Dándome por qué me diste Sigo preguntándome por qué me diste Tantas verdades de mi lado Que no tiene gran sentido lo que tú me das Y a mí me parece que los años No sigan haciendo más extraño Para mí será más fácil ver tu etan y maligar Amor, nuevamente sigo preguntándome por qué Buscar el momento en que yo te besé Porque casi no es Nuevamente sigo preguntándome por qué Buscar el momento en que yo te abrace Buscar el momento en que yo te abrace Buscar el momento en que yo te abrace